Vamos a ver a Rafa Marín Highlights 2023. Vamos a ver cómo es el posible nuevo central del Real Betis. Cedido, eso dicen. Bien. Es rápido. Bien, Rafa Marín. Buen remate. Cuidado, eh. Cuidado, Rafa Marín. ¿Cuánto mide Rafa? ¿Lo sabéis? ¿Y de dónde es Rafa Marín? Otro gol. Yo creo que el mercado está siendo bueno. De momento. Yo de momento diría bastante bien. ¿Qué es eso? ¿De dónde es el Rafa Marín? Porque yo leí que era sevillano, ¿no? Algo de eso. ¿No crees que...? Mira, es sevillano. Claro, claro, claro. Yo también lo leí. ¿Es de Sevilla capital o de un pueblo? ¿No crees que de primera RFF a primera división puede ser un salto demasiado grande? No tiene por qué. Yo creo que no. Y además es de primera RFF, pero de un club como el Madrid. No tampoco, ¿sabes? De un pueblo. ¿De dónde es Rafa Marín, tío? Otro gol. Pero ¿cuántos goles ha metido Rafa Marín esta temporada? Bien rápido. Bien, Rafa. De un pueblo. Ahora voy a mirar de qué pueblo es. Es de Guadajos. No sé ni qué es eso. Lo vimos hoy muy cateto, pero... Ni idea. Mide 1,91. Joder, pues es alto, ¿eh? Más alto que Luis Felipe y que Pecela, ¿no? Oye, pues... Bueno, al final son unos highlights. Siempre se ve lo bueno reflejado y nunca... Y nunca las carencias, pero bueno. Se le ve... No sé. Las cositas que se le están viendo. Me gusta cómo corta ahí. Qué bien. El balón dividido. Qué bien. Tenemos que aspirar a más y no mal vender. Sí. O sea... Sí. Yo... Para mí era una muy mala venta. William Carballo por un millón y pico. Dos millones o no sé cuánto iba a ser. Y al final parece que no se va a hacer. Y a mí eso me pone contentísimo, sinceramente. Mal vender fue... Mal vender a Bartra por un millón y pico. Qué bien ahí. Qué parece que va a volver. Pues muy bien, Rafa Marín, ¿no? Mis 10es. Yo... Te quiero aquí. Confío en Rafa Marín. Para tercer central o... Bueno, habrá que ver qué pasa también con Luis Felipe, ¿no? Pero guay. Yeah. Gracias.